Tú ya no me hablas, por esto presiento Existe un problema entre los dos Tú ya no me miras, no ves lo que siento Y nuestro amor que pierde su interés Y tú ya no ríes y tampoco bromeas Encuentro que todo envejeció Y tú eres silencio, tristeza y cansancio Yo sé que el amor ya se perdió Piensa en nuestra vida y recapacita De ti una parte sé que soy Hay que compartir esta tristeza Llorar juntos, después nos abrazamos Tú ya no me hablas, por esto presiento Existe un problema entre los dos ¡Gracias! ¡Gracias! Y tú eres silencio, tristeza y cansancio Yo sé que el amor ya se perdió Piensa en nuestra vida y recapacita De ti una parte sé que soy De ti una parte sé que soy Por esto presiento Por esto presiento Existe un problema entre los dos El amor ya se perdió Gracias.